Pata perriendo Ay, ¿por qué tan cerca? Por lo general se hace rellena ¿Rellena de qué? De atún y mayonesa Puede ser de salmón también Mirá, se hizo la luz, Velo ¿Viste? Ahora se te ve un poco mejor Es lo que comúnmente se venden en los animes esas cositas triangulares Es que estamos haciendo por el viaje de Chihiro Ah, bueno, pero yo digo... Hay gente que por ahí no sabe que es el viaje de Chihiro Bueno, no, va a ser la miniatura para ser el viaje de Chihiro Es la parte donde... Fuertes, come Entonces vamos a hacer ese onigiri Allá vamos, amigos míos ¡Wow! Lo primero que hay que hacer es lavar bien el arroz Hasta que quede bien transparente Nosotros ya lo hicimos Si ustedes tienen dudas de cómo hacerlo Pueden ir a este video que les vamos a dejar acá arriba ¿A dónde? Acá arriba Lo veo Que es el video del arroz de la princesa Mononoke Ahí mostramos exactamente paso a paso cómo se lava el arroz Básicamente hay que lavarlo hasta que el agua que les salga quede totalmente transparente Este es un arroz común que se consigue acá, largo fino, acá en Argentina Y se le pone agua Y esto lo que hay que hacer No sabemos dónde está nada Esto está así hecho para el orto Bueno, esto lo ponemos a fuego máximo hasta que rompa el bol Cuando rompa el bol, seguimos hablando Bueno, una vez que hierva se tiene que haber reabsorbido todo el agua en el arroz Así tiene que quedar Lo bajamos al mínimo Lo bajamos un cachito que se termine de absorber bien todo el agua Lo apagamos y ahora le ponemos un poco de sal Y lo vamos a dejar que se enfríe Porque esto hay que darle forma con la mano y si no nos vamos a requemar Lo que sí le vamos a poner un trapo arriba para que no se seque el arroz Muy bien, apagaste porque si no el trapo se va a prender fuego Ya la apagaste Muy bien Lo pusimos acá en esta fuente para que se enfríe más rápido Y lo partimos así Muy importante antes de ponerse a hacer sus onigiris Agua de vida y sal Para que no se te pegue en la mano Cagamos Hay que darle la forma de triángulo Tiene que quedar un triangulito para Sigamos jugando con la comida Está bueno, está buena ¿Se puede hacer una pelotita? Tiene que ser un triangulo ¿Cómo va a hacer esta gente para hacer esto? Más o menos Así, yo ya hice el primero ¿Qué onda? ¿Qué te parece? No, horrible Chicos, esto está muy difícil Así hacemos En el viaje Chihiro, por lo que yo vi No tiene relleno Pero El onigiri ¿Cómo se llaman eso? Onigiri Bueno El onigiri se hace con un relleno de atún y mayonesa Así que Yo quería hacer de los dos Porque la verdad es que nunca lo probé Ahí que decís No, eso no tiene Mostrá a hacerle la gente Bueno, la mezcla lleva Atún y mayonesa Bueno, no sé Yo hice esto No entiendo cómo hacer No sirvo para hacer Tiene que darle forma de Este tipo de manualidad ¿Ese te lo vas a comer vos? El onigiri Sí Pará, y el otro ¿Cómo? Bueno, el de atún es Tenés que hacer una base Le ponés El relleno Y después le ponés arriba El toco Por último Yo no sé si está viendo la técnica Están utilizando Por último Se le da la forma Bessian Clarín Nicolás Yo hice un video casi así Así Ya lo dejas Ay, muy menos para que pase un toalete blanco Bueno, yo hice este Tiene un poco Ahí, es grande No, se me das solo Este es el mío De Relleno de atún Bueno, yo hice una bolita ¿Relleno? Sí Esta esta relleno Vamos a ver cómo quedaron Estos son los dos que yo hice Los dos de atún relleno Este es el que no tiene nada Este es el que yo hice Este es el de atún ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Este me salió re bien Yo voy a empezar por el mío, el que hice yo Vamos a probar primero, la verdad queda así Re compacto Me da medio asco porque está demasiado Es rico, a mí el arroz me encanta Una de las comidas que más me gusta, así que esto Ve que algunos le ponen el alga Viste que vienes al adicto Sí Pero el de fechijero no tiene nada A mí la verdad, muy disfruto A mí me gustó Bueno, a mi favor Yo tengo que decir, mirá el tuyo Tiene mucho atún Yo vi que ellos le ponen un poquitito Atún nada Está mi relleno Está mi relleno Este está rico Está muy rico Solo le puse mucho Mirá, me quedó perfecto No sé escucharlo Yo comé hasta ahí No sé cómo es el otro No comé hasta ahí Alicato Alicato no Tengo que decir que a mí me gusta el arroz Es muy rico esto Por ahí toda la preparación que lleva Me parece medio al pedo Pero bueno, es así Y después lo otro que me llama mucho la atención Es complicado hacerlo Me parece al pedo darle la forma No, no, no Sí Sencillo, rico y nutritivo Es algo re importante Yo sí tengo que decir El arroz solo, la verdad Me parecía una cagada Y que tiene atún Estaba mejor Que igual está buenísimo Así es bueno gente Si les gustó el video Háganlo en su casa A mí no me gustó mucho Pero háganlo ustedes Si les gustó el video Háganlo en su casa Dejamos nuestro Patreon acá abajo Por si quieren cooperar Con lo que hacemos Totoro Es un Totoro Le falta casi ¿Vamos a un Totoro? No Así que bueno gente Dale like ¿Cómo es? Suscribanse Denle like Y nos vemos en otro episodio pasado rato Chao Chao Y yo le digo la ola a vos Sí, dale Yo te la mano pegoteada No sé si a vos te pasó lo menos Ya terminamos